Y Mawé no te goza, Mawé se mueve y te está en la venosa Y Mawé baila, Y Mawé no te goza, Mawé se mueve y te está en la venosa Y Mawé no para, Y Mawé te llama, el chico tiene una fiesta que a la gente ni me llegó Mawé con soja, es una nota, y aquí en la arena está muy despierta como goza Baila con gana, baila con gana, pa' que la gente siempre te toque y nadie para Y Mawé se desandar, cuando no se baila, le gusta la soja, el chico está en la venosa Mawé se desandar, cuando no se baila, le gusta la soja, el chico está en la venosa Mawé se desandar, cuando no se baila, le gusta la soja Mawé se desandar, cuando no se baila, le gusta la soja, el chico está en la venosa Mawé